El Barcelona ha cerrado el mercado con buenos movimientos de enfichajes, pero se ha quedado con el mal sabor de boca de no poder resolver la situación de Dembélé, que ha pasado de ser mejor que Mbappé a ser una piedra en el zapato para la directiva del Barcelona. Este martes Laporta ha hablado sobre el caso de Dembélé y deja claro que no logran comprender la situación del jugador que no quiere renovar, pero que tampoco ha aceptado marcharse a otro equipo. Incluso el Barça habría ofrecido la carta de libertad al futbolista para que se marche gratis y ahorrarse así el salario de seis meses, pero Dembélé no ha aceptado. Desde la directiva surgrana consideran que Dembélé tendría un acuerdo con algún equipo y esperará hasta el final de temporada para ir cobrando los seis meses que le quedan con el Barça y fichar gratis por el otro equipo. Hemos hecho todo lo que hemos podido. La verdad es que se le han presentado dos propuestas que yo creo que eran buenas para él, para estos seis meses hasta el final de la temporada. No ha volgut aceptar. La verdad es que estamos muy sorpresos que no hagi aceptado, y más la darrera, que era un club anglés. La verdad es que lo del Dembélé es de difícil comprensión. Lo tenemos a la plantilla. Evidentemente el Xavi está siempre trabajando. Ha de construir un equipo muy competitivo. Y si es un jugador que no tendremos la temporada que viene, pues ya lo dirás. Lo que deja claro la puerta con esta entrevista es que Dembélé no será considerado por Xavi para los partidos. A pesar de que se viene a la recta final de la temporada, todo indica que Dembélé es un cero a la izquierda y no será considerado para los partidos. Además también se habla de una rescisión del contrato del jugador, pero el problema para esto es que el Barça necesita dinero para echar al jugador y ese dinero justamente no lo tienen. Y hablando de Dembélé, esta mañana el jugador se ha entrenado con completa normalidad tras el cierre del mercado y de no salir del equipo. El Barça ha subido las fotos de los entrenamientos en su sitio web y ha cometido un error. Subieron una foto donde se ve a Dembélé entrenando, pero atrás de él se ve claramente a Guameyang en su primera sesión con el equipo. Un error del que se percataron minutos después y borraron la foto, pero ya fue demasiado tarde porque la imagen se ha viralizado. A falta de hacerlo oficial y con los papeleos haciéndose, el Barcelona había dicho en la mañana que Aubameyang no se podía entrenar todavía con el club. Pero esta foto ha delatado que el Gabonés ya ha tenido su primer contacto con sus compañeros y se ha ejercitado bajo las órdenes de Xavi. Todo esto a falta de la oficialidad de su contrato con el club. ¡Gracias! ¡Gracias!